Señoras y señores, ¿quieren saber qué pasa con Gallardo? La voz autorizada es la de nuestro amigo Nicolás D'Istaz. Ah, mirá. Bueno, la de todos, imagino que todos tenemos cosas para aportar. A ver. Pero yo lo que digo hasta ahora, 12.02, que hay que tener paciencia. Ah, ah, ah. Que no es todo tan inminente, que como contamos ayer, hay muchas cosas por hablar, hay muchas cosas por charlar. Me dicen que hoy es un día justamente de encuentros varios y de muchos temas por resolver. ¿Quiere ser el técnico de River? Eso es lo que quiero decir. Gallardo quiere ser, a ver, Gallardo le interesa ser el técnico de River y River quiere que Gallardo sea el técnico de River. Por lo tanto, la historia yo creo que va a terminar bien. Pregunto una pregunta. Pero no hay, anuncio hoy, por lo que sé, la práctica la va a dirigir Escudero. Una pregunta que se estaría haciendo el plateísta, el de la tribuna, dice, y ponele que no va Gallardo. Tenemos un plan B, diría el de la... No, no, no es Gallardo. Se necesitan, Mariano, se necesitan. A River no le fue bien sin Gallardo, Gallardo debe tener ganas de volver a River y por lo que cuentan tiene ganas de estar en el país. A ver, sí, River lo necesita. Porque se necesitan. Y Gallardo también. Pero Gallardo puede volver a River cuando quiera. Sí, pero... ¿Por qué Gallardo elige volver, más allá que River está bárbaro que vuelva a un club como River mundial, ¿no? De Sudamérica o de Argentina, nada más. Pero ya cuando él emprendió la salida hacia afuera... River es un club que tiene mucha suerte. A ver. Porque... El corazón le tira a Marcelo y cada vez que River esté no lo piensa. Ajá. Piensa, a ver... Lo que pasa es que River va a estar siempre. Tiene que esperar el momento que... Por eso, él no estaba disponible. Surge esto de que se queda sin trabajo, que sale de Arabia, River se queda sin entrenador. Por eso digo que tiene suerte. Porque River también se da todo como para que la vuelta sea rápida. La idea no era volver tan rápido. Es raro que sea tan rápido. Y porque a veces decidís con el corazón y no con la cabeza. No, está claro. Lo que pasa es que todos imaginamos a Gallardo volviendo a River en, no sé, 10 años, 15 años. Y también tenía... No imaginábamos a Gallardo volviendo en medio de... Y creo que también tenía ganas y necesitaba quedarse en la Argentina un tiempo, ¿no? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. ¿Personales de él? Sí, algún problema, inconveniente personal. Ah, pero él podía quedarse también sin dirigido. Claro, sí, obvio. Sí, sí, porque... Estar acá y no dirigido. Bueno, pero eso quería saber. Porque después se va a caer posiblemente en el ruedo, ¿no? Si Gallardo es el técnico de River. Pero yo creo que es más un juego dialéctico, porque ya empecé a escucharlo. Acerca de... Pero ya particularmente de él como técnico, ¿eh? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no buscó otro sitio? ¿No se fue a Europa? ¿No fue a una selección? Etcétera, etcétera. Y yo creo... Nosotros porque lo vimos muy de adentro. River es nuestro. Es de la Argentina. Entonces pareciera que... Pero a mí me parece bárbaro. En Brasil los técnicos muchas veces no van y son buenos, ¿eh? No se van afuera, ¿no? Vuelven y se quedan en Brasil o cambian de equipo en Brasil. Porque hay... No es un desprestigio seguir en la Argentina. Esto quiero decir. No es un desprestigio seguir en la Argentina. Argentina, aun cuando vos quisiste en un momento decir, bueno, acá basta, me quiero ir a otro sitio. Los detractores de Gallardo que los tiene, porque las personas muy exitosas tienen detractores, pasa siempre, son los que se van a encargar de decir que no le llegaron las ofertas que él estaba esperando. Y, bueno, alguna desechó o puede ser. Él echas su oferta muy importante. O puede ser. Pero, en definitiva, para el fútbol argentino está buenísimo. Y, como dice Mariano, para River es un golpe de suerte. Porque yo no creo que River esté en una crisis. Pero no está teniendo un buen año. Pero echar en un entrenador es que... Por eso. Por eso. Bueno, pero... Por lo que sea. Se clasificó en la Copa Libertadores, también en la tabla anual. No me parece una crisis preocupada. Yo creo que River es... Tiene la suerte de que le aparece, como dijo Nico, el mejor refuerzo. A mí me parece muy fuerte decir que River está en una crisis. No, yo tampoco me parece que está en una crisis. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, yo creo que porque no gusta... A ver, hay formas y formas de echar a un técnico. O que un técnico no siga. Le tiene que ir muy mal futbolísticamente. Yo creo que a River no le iba muy mal futbolísticamente. No. No le iba como nos tiene acostumbrados. La comparación. La comparación. Con el propio River. Con el propio River. Con Gallardo, claro. Y Gallardo libre. Y por el plantel que tiene. Este... Pero, a ver, crisis es cuando un equipo de los grandes no remonta. Independiente y San Marino están en crisis. Cuando no juega, cuando no puede estar ni siquiera a participar en una copa. Yo digo que si River hoy está en crisis... Independiente. El resto del fútbol argentino se está en un evento medio. No, pero está bien. Pero a ver, pero no, las crisis son distintas para todos los equipos. Hay equipos que pierden tres partidos y es una crisis. A River quizá no, o sí. Pero yo digo que si hoy no fuera Gallardo, quien parece que va a asumir, ¿no estaría en crisis River? ¿Fueba cualquier otro técnico? Sí. Sí, sí. Sí, sí, porque está echando un técnico. Está en el octavo de la copa. Yo cambiaría la pregunta. Si hubiese ido igualmente de Michelis, por ahí no estaríamos hablando. Estaríamos esperando que River tenga más regularidad y no estaríamos diciendo, River está en crisis. No, estaríamos diciendo posiblemente River tiene que jugar mejor. Si hoy juega muy bien acá... Sí, pero Gallardo, vos la semana pasada no estuviste. Cuando River pierde con Godoy Cruz, fue un estallido de la gente, del mundo River. Incluso Nico contaba que había solo dos o tres dirigentes que lo sostenían. No era una cuestión solo del clamor popular. No, hay un... Con una realidad, que Gallardo ya lo tenés libre, lo tenías libre. Es decir, viene el partido que ustedes dicen de Godoy Cruz. Pero vos sabés también, el hincha de River sabe también que a Gallardo lo tenías libre y desocupado. Metámonos en ese contexto. Por eso dijo que tenía suerte, River. Yo creo que el hincha de River lo que ha tenido con de Michelis, aquellos que no les gustaba cómo jugaba, otros sí, seguramente, es paciencia. Porque si no está Gallardo, y la gente de River se ha tenido paciencia. Iba con la esperanza el domingo de ver al equipo jugar bien, iría con la esperanza de que se clasifique después, a partir de talleres de Córdoba. Pero no, no, no... Aquí Gallardo, el Gallardo solo, afuera, solitario, sin club, potencia más, creo yo, ese deseo de, bueno, limpiemos foja cero y que venga el maestro. Y en un momento claro. Parece que es un poco la lectura. Yo haría esa lectura. Es que también, que Gallardo estaba solo o sin trabajo, no siempre era sinónimo de River lo puede ir a buscar. Porque lo que estaba instalado era que Gallardo había decidido tomarse un tiempo de River. Él fue muy claro cuando habló. Por eso yo creo que también hay este shock emocional de decir, che, Gallardo está dispuesto, eh. Gallardo se sienta a hablar. Gallardo puede escuchar. En eso está River hoy. Yo sé que hay, ayer, por ejemplo, la reunión de comisión directiva... ¿Hablaron Gallardo y Brito? Sí, 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 sí. Yo creo que hablaron, pero tienen que hablar más. ¿Cenaron? Desconozco, de verdad, digo, detalles, si fue cena, si fue una reunión. Sé que hablaron y que tienen que hablar más. Solo Brito. Sí, solo Brito está llevando esto hacia adelante. O por lo menos el que está al frente de estas charlas. Ayer en la reunión de comisión directiva, Brito contó que River está intentando generar el regreso de Gallardo. Que fue claramente bien aceptado por toda la comisión directiva. También pasó algo fuerte. Que para el mundo de River es fuerte. Yo creo que... Porque ayer... Internamente... Y dijo claramente que siente que a River, que a Demichelli lo degastaron desde adentro. ¿Eso qué lo hizo? Brito. A los propios dirigentes en la reunión de... ¿Pero el qué cree que es? Eso es fuerte, porque nunca se había escuchado algo en River así de... Internamente reconocer que hubo un fuego que generó, para Debrito por lo menos, el debilitamiento de la figura de Demichelli. O sea, está decepcionado con colegas de la comisión. No le gustaron algunas cosas y él quiere que River, por lo menos hasta su mandato... Pero que hay dos comisiones en una. No, hay una sola comisión directiva, que encima viene trabajando hace 10 años. Pero que son pensamientos distintos, que pueden ser lógicos o... Sí, sí, eso sí. Hay pensamientos diferentes, de hecho también... Está bien, pero no está mal que haya pensamientos distintos. Y cuando vos debilitás a... Ah, bueno, por eso estoy preguntando... A un entrenador, yo creo que eso a Brito no le gustó. Pero entonces por eso estoy preguntando si hay dos comisiones dentro de una. Yo digo que hay una sola con capaz un panorama muy puntual, que es el actual presidente... Sí. No tiene posibilidad... Maneja todo, Jorge. Sí, hoy sí, pero digo, no tiene posibilidad, desde el estatuto, de permanecer en River más allá del año que viene. Claro. Por lo tanto, va a haber presidente nuevo en River. Nico. Y yo creo que eso va a generar en la interna... La carrera, la carrera de renovación. Exactamente. Pero ahora puedo hacer una pregunta. Entonces no creo que Brito quiera que la campaña electoral le arranque ahora, en pleno mandato, cuando todavía tiene un año y medio más de gestión. O sea, si es que Brito no se están haciendo campañas de adentro. Pero Nico, ¿puedo hacer una pregunta? Es lo que yo leo, de lo que voy a decir. Y sí, empieza la carrera. Claro, ¿por qué no lo llamó, si Francescoli es el manager de River, por qué no lo llamó Francescoli a Gallardo? Porque creo que hoy el interlocutor correcto es Jorge Brito. Y que justamente las charlas que tienen que seguir teniéndose es para hablar de un montón de cuestiones que va a tener que ver cómo será el trabajo de Gallardo en River. Francescoli fue en su momento el que trajo a Gallardo. Es extraño que haga ese papel, digamos, hablando del encargado que tenemos ahora, de reparto, Francescoli, cuando fue... Bueno, de reparto para vos, de reparto para vos. No, y si no, encabeza la... Bueno, yo también te puedo decir que quizás el presidente dice, bueno, a Gallardo lo elegiste vos, a Demichelio elegiste vos, ahora lo quiero elegir yo. Igual Gallardo se elige vos. Es el mismo. Yo creo lo mismo, pero posiblemente hoy el interlocutor... Ayer fuimos, claro, algunas cuestiones y repetirlas, si querés, seguir aumentando este morbo de qué va a pasar con la relación que tiene Gallardo con algunos protagonistas entre esos franceses. No es la misma. A mí me dicen, a mí me dicen, ¿eh? Que va a ser todo igual, que hay una persona que será el nexo, que justamente no es Brito, pero que será el nexo, que hoy está muy cercana a Gallardo también, que será el nexo para que esta cuestión transite y sea normal, pero yo creo que claramente hoy... El candidato a presidente. El que tiene que ir a... No. El que tiene que ir a golpear la... No, no. No forma parte del mundo de River. El que tiene que ir a golpear la puerta es Brito, y está muy bien que así sea. A ese no lo agarré, ¿eh? No, pero me quedé pensando. A él no lo agarré. No sabemos. ¿Quién lo decía? ¿Almanero Juan? No. No. Qué locura. No lo sé, porque no tiene que ver con el mundo de River. ¿River? ¿Cómo que... No, Gallardo. A ver, ayer cuando Brito contó a sus pares que River inicia negociaciones con Gallardo, hubo una sola mano que diga, no lo quiero. No. Y no. ¿Cómo lo vas a querer a Gallardo? Bueno, pero hay para el profesor que dice, ¿quién lo elige? ¿River? ¿Quién lo elige? Gallardo. ¿Eh? Gallardo. A la persona. A la persona, al interlocutor. Él lo va a hablar, él con Francesco. Yo creo que sí que van a hablar. No se van a... Van a hablar, pero una vez que se avancen... Yo creo que hoy es un día muy importante, muy importante. Muy importante. Y con Leo, con Francisco. A ver, yo... Y creo que hoy va a haber una... Hay una personalidad de eso que me da la sensación, que dice, yo molesto, muchacho. A mí me parece que eso... A mí me parece que eso... Es la sensación que tengo de... Que Francesco me da la impresión, algo que esté perdido a su muerte, él o yo. No, eso... A mí me parece que eso es un tipo de... Es que la sociedad, Francesco, Gallardo, ha sido extraordinaria para arriba. Pero digo, yo creo que es una persona cero conflictiva, Francesco. Sí. Que para mí Francesco, es decir, él mismo... Mirá, me resulta tan buena gente eso, que si no lo metería presión alguna a... Ni a Brito, ni a Pataneán. Saltaría el primer día. Muchacho, yo lo estoy complicando. Me voy a jugar al gol. Yo creo que no va a llegar a esa... También es raro pensar que es una complicación. Bueno, pero coincido, coincido. 100%. Me parece que eso es tal cual. Es tan gran tipo... Pero no creo que vaya a llegar a esa distancia. Yo creo que River va a encontrar esa paz que todos... ¿Quién lo desunió? Bueno, que contamos un poco ayer, sí. Algunas decisiones que se tomaron en el post-Gallardo. Sobre todo con gente cercana a Gallardo. Pero Gallardo se enojó con decisiones que se tomaron cuando él ya se había ido. A ver, a ver... Cuando él se va, le dicen algo, y después pasa otra cosa. No la decisión... No tiene más peso que Gallardo, que Francesco en su momento lo haya elegido. Pero, perdón. Ido Gallardo, fuera de River Gallardo en el momento que se fue. Porque ustedes están sabiendo algo que la gente... No, pero lo empezamos ayer. El tema del técnico de la reserva, que era... No, no, pero... A ver, por ahí interpreté mal yo. Ustedes dicen que cuando Gallardo se va... Echaron al cuñado. ¿Eh? Echaron al cuñado. Marcelo, antes de irse, pide... No lo echaron. Lo sacaron de hacer. Lo hicieron en cuarta división. Después hubo un caso con los hijos de Marcelo Gallardo, que jugaban y tenían un lugar importante dentro de la estructura del fútbol inferior de River, y hoy uno ya no está, y el otro está más postergado. Yo creo que va por ahí. Pero yo creo que son temas menores. Para mí son temas menores. Yo creo que Gallardo... Esto lo debe entender. Pero son cosas... A ver, porque también Gallardo... A tal momento creo que... Gallardo le parece que es excelencia pura, pero... ¿Le cabe a Gallardo? A ver, asumieron la palabra de estas cosas que pedía Gallardo, y ahí es donde él está con bronca. Porque yo no... Porque pregunto, ¿le cabe a Gallardo también, una vez que no está en River, él querer manejar de afuera? No, yo creo que... Lo que tiene que hacer... No, no, él no quiso manejar nada de afuera. Había que darle derecho a Demichelli... ¿Eh? ¿Cómo? Había que darle derecho a Demichelli si quería trabajar con... No, no, me parece que no es potestad. Esto es lo que quiero decir. Yo no sé si potestad de Gallardo, lo que viene después sin Gallardo. Pero muchas veces vos no te enojas con las decisiones, sino con lo que te dicen a vos. Si yo a vos te digo... Anda, Mariano, vos quedá tranquilo, que este teléfono no se mueve. Sí. Cara a cara yo te digo eso. Ahora vos te vas y el teléfono no pongo en otra lado. Te decís por eso. Eso, no la decisión que yo tomo, porque yo te puedo decir, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Pero debiera ser una molestia profunda, debiera ser una molestia de, bueno... De momento. Tampoco serán mis amigos, pero yo quiero trabajar en River y... Ah, claro. ¿Qué es lo que pasa? Sí, si no no se sienta. Esa es la sensación que me da. Claro, esa es la sensación que me da. Me parece que puede estar molesto, por ahí vivirá molesto toda su vida con ese gesto, que no fue un gesto bueno para él, que considere Gallardo, pero, a ver, eso tampoco es insalvable, creo. Por eso también, cuando arranqué, dije que River tiene mucha suerte haciendo un juego, porque también Marcelo va a dejar cosas de lado para volver a River. Sí, lo sé. Hay cosas que le molestan, que las va a aceptar. De hecho, ya le dijo a sus colaboradores más cercanos, y algunos hasta los que no han trabajado en el último tiempo con él, que van a volver a River. Que les anunció a cada uno de ellos que... Vuelven los mismos, incorpora algo, se va alguno, se fue alguno. No, tengo entendido que será Buján, Vizcay, el profe Dolce, Bombichino, que se suma otra vez, porque el cuerpo médico no había viajado a Arabia. No, los analistas de video, creo que sí, es todo. ayer se nombró mucho a Baro Vero. Yo no tengo Baro Vero. Ah, por eso. Yo no tengo, pero puede ser. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, Marcelo Gallardo está solo a una firma de convertirse en nuevo entrenador de River. A la espera de una reunión presencial con el presidente Jorge Brito, el muñeco se prepara para un nuevo desembarco en el millonario. La confirmación podría quedar sellada hoy, en la previa del entrenamiento que está previsto para las 3 de la tarde en el River Camp. Por lo pronto, hay varios indicios que muestran que el regreso de Marcelo Gallardo se resolverá en cuestión de horas. Por un lado, el muñeco decidió adelantar su regreso desde Mendoza para encontrarse con el presidente de River. Reunión que podría tener lugar hoy, más allá de algunos contactos telefónicos, pero hay otro factor muy importante en el equipo de trabajo del DT que pegó la vuelta. Pablo Dolce, preparador físico y fiel ladero de Marcelo Gallardo, interrumpió sus vacaciones en Brasil. El preparador físico regresó desde Río de Janeiro, donde llevaba varios días de descanso. El colaborador del muñeco ya está en el país, listo para asumir desde el día 1 en este nuevo ciclo. Ayer por la tarde hubo reunión de comisión directiva, y allí los directivos del millonario con Jorge Brito a la cabeza, se refirieron a la salida de Martín de Michelis, pero no hicieron mención a alguna llegada de Marcelo Gallardo, solo tuvieron palabras de elogio para el entrenador saliente y poco más. La información de última hora es que el presidente de River mantendría un encuentro presencial hoy con Marcelo Gallardo. Las partes son optimistas y entienden que está todo avanzado, así que solo restan detalles para concretar el regreso del DT más ganador de la historia del club. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.